Creo que voy a grabar dos videos. Voy a subir dos videos. Me tocó ya. Ok, entonces estamos con lo de las elipsas, ¿verdad? Dijimos que el A es la distancia mayor, ¿verdad? Esa es la distancia del centro al eje mayor. O al vértice mayor, perdón. Al vértice mayor. Y B es la distancia del centro al eje menor, al vértice menor. Recuerden, lo estoy inventando, no se llama así. Entonces, bien. Vaya, como dato extra, mientras encuentro... Ah, ok, ya encontré. Ok, como dato extra, para qué nos sirven estas cuestiones de las elipses, ¿verdad? En el caso... Esto en concreto sirve, por ejemplo, si ustedes van a estudiar algo así como astronomía, ¿verdad? En la universidad. Porque es con las elipses que se logra calcular la trayectoria de los planetas, por ejemplo. Esa es la trayectoria de los planetas. Y esto, créanlo, no es un conocimiento muy nuevo, ¿verdad? Pareciera, o sea, ustedes lo miran así como, uf, súper inalcanzable. Pero la verdad es que esta cuestión de las elipses es un conocimiento como de la edad media. Más o menos, posiblemente más. Entonces, ok. Después les decía que teníamos este tercer número, C, que de donde salía. Esto sale de una variación del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Si recuerdan el teorema de Pitágoras, no sé si lo vimos el año pasado, me parece. Es cuando nosotros tenemos un triángulo, ¿verdad? Y empezamos a calcular sus lados con esta pequeña fórmula. Solo que en el término de Pitágoras es la suma de los catetos, ¿sí? Entonces, si trato de hacer el triángulo aquí es un poco complicado. Así que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero A, recordemos, A es esta, B es este de acá arriba, y en este caso C no es este de aquí, sino que C es esta distancia de acá. Hay unas modificaciones que se le hacen al teorema de Pitágoras, pero creo que está acá. No, no, no recuerdo. Sí, ok. Entonces vamos a un ejercicio en concreto. Tal vez podemos resolver uno. Aquí tenemos uno. Mostrar el escritorio. Y tenemos el primer ejemplo. Ok, nos dicen que tenemos la ecuación de la elipse cuyos focos son, ¿verdad? Ok, esto de hecho lo vamos a mandar a otra página. Acá. No creo que lo terminemos de hacer. Ok, entonces nos dicen, encuentre. Para que se mire bien. Dice, encuentra la ecuación de la elipse cuyos focos son 3,0, menos 3,0, y los vértices 5 y menos 5. Focos, entonces fíjense bien, en este caso nos dan focos y vértices, nos dan dos datos. En este caso se asume que los vértices que nos dan son los vértices mayores. Y entonces, ok, a ver. Fíjense bien, venimos nosotros y decimos focos. Decimos focos. ¿Cuáles son? En este caso, vamos a tomar solo el positivo. Focos es 3,0. 3,0. Ahora, ¿con qué relacionamos nosotros los focos? ¿Cuál de las tres variables? Lo relacionamos con... Lo relacionamos con la variable C. Entonces fíjense bien. Si C... Ok, esto es importante. Ok, de hecho el C... Permítame, volvamos atrás. ¿Dónde está el foco cuando... ¿Dónde está el foco cuando... En este caso, ¿verdad? Es la primera coordenada. Vertical o horizontal. Fíjense bien. Cuando es vertical está en X y cuando es... Perdón, cuando es horizontal está en X y cuando es vertical en Y. Entonces en este caso, esto nos sirve bastante. Fíjense bien. Como el foco, en este caso, este valor está en X. Entonces es horizontal. Sí. F,0. Igual es Y. Entonces, ¿con qué lo relacionamos? Con C. El foco es de la forma C,0. Entonces venimos nosotros. Por cierto, traten de volver a colocar su nombre en el chat. Eso me va a ayudar mucho porque... Sí, se guardó la anterior, pero prefiero tener una sola vista unificada. Entonces pongan de nuevo su nombre en el chat. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Que C es igual a 3. Y luego tenemos los vértices. En este caso, vamos a... Por la forma que está construido la vértice. Muy bien, gracias. Vértice es 5,0. 5,0. ¿Y con qué está relacionado el vértice? En este caso, sumado a lo anterior, de que el foco está en el eje X y que este también está en el X, ¿verdad? Entonces vamos a asumir de que esta es una parábola horizontal. Entonces vamos a decir que B,1 es de la forma A,0. Sí, vértice 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que A es igual a 5. A es igual a... Nos queda poco tiempo. Creo que solo vamos a poder hacer la ecuación. Entonces, ¿qué ocupamos? Tenemos el valor de A y tenemos el valor de C. Nos dice que tenemos que dibujar la elipse, pero creo que lo vamos a dar para mañana. Entonces, fíjense bien. Escribimos la fórmula que ya les dije, la variación del teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Sí. Entonces, fíjense bien. Tenemos C, tenemos C. Tenemos A. También tenemos A. Entonces, en este caso vamos a despejar para B. Este B lo vamos a mandar donde está el C. Y el C lo vamos a mandar donde está el B. ¿Dónde nos va a quedar? B elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. Y sustituimos, ¿sí? Decimos B al cuadrado es igual a... ¿Cuánto vale A? A vale 5. Decimos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Y vamos resolviendo un poco esto, ¿verdad? Y nosotros hacemos de este cuadrado al decir que B es igual a la raíz cuadrada de... Sí. Entonces decimos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Pues es 25 menos 3 al cuadrado 9. Cerramos la raíz. Y decimos que 25 menos 9 es igual a cuánto? A ver. 3, 2, 1. Es 16. Entonces eso va a quedar fácil. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? Es 4. Entonces ya tenemos los tres valores. ¿Qué es lo que nos piden ahorita en este momento? Pues escribir la ecuación. ¿Cómo la escribimos? Pues tomamos la forma general, ¿verdad? Es X al cuadrado sobre... Como es vertical, perdón, como es horizontal. De esto lo deducimos, ¿verdad? C y A están en el eje X. Entonces vamos a decir que como es horizontal, A al cuadrado más... Y al cuadrado... Corríjeme si me equivoco con la fórmula, ¿verdad? B al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Sustituir. Entonces, vamos a hacer de un solo, porque la verdad no es que tengamos mucho tiempo. También, X al cuadrado sobre A. ¿Cuánto es A? 5. ¿Y A al cuadrado? 25. Entonces, X sobre 25. Más... Y al cuadrado. Sobre B al cuadrado. ¿Cuánto es B? 4. Y B al cuadrado es 16. ¿Sí? B al cuadrado es 16. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ok. Focos se relacionan con la variable C. Vértices con la variable A. Y el otro. Y el vértice menor con la variable B. Fíjense bien. A es el mayor. B es el menor. Sí. Aquí solo puede elevar A al cuadrado. 5 por 5 es 25. 4 por 4 es 16. Y encontramos su ecuación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el foco que sale de 3,0, ¿por qué no agarro el negativo? Es que al final va a ser... Sería lo mismo, Carlos. Porque, vaya, en este caso se iguala con F positivo, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí me lo está pasando. Ok. En este caso, si usted toma el negativo, ¿verdad? Fíjense bien. Si usted toma menos 3, ¿verdad? Coma 0. Entonces, usted tendría que tomar el C negativo. Menos C negativo. Sí que me está... Entonces, ¿qué? O sea, el menos y el menos se anula. Es como que usted termina diciendo... Le pasa este lápiz. Es como que usted termina diciendo que... Menos 3 es igual a menos C. Sí. Entonces, menos y menos. Entonces decimos 3 es igual a C. Ok. Bien. Recuerda que según la teoría tenemos dos focos. Perdón. Tenemos dos focos y dos vértices. Tenemos F1 menos y F2 más A1. Por así decirlo. Perdón. B1 negativo. B2 positivo. Entonces, se nos hace más fácil igualar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. No sé si me entiende, si he respondido a su pregunta. Sí, ya le entendí lo que me quería dar a entender. Es que uno está a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, como los tenemos centraditos, ¿verdad? Está en el origen. Está sobre 0.0, ¿verdad? Entonces, ¿con quién debemos asociar este? Con el positivo. ¿Con quién debemos asociar este? Con el negativo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que los que entraron tarde no les anoté en la lista y creo que sí lo guardé. Entonces, los que llegaron temprano sí se guardó, están ahí en la lista, pero espero que se hayan anotado de nuevo. Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos mañana a las 7.45. Profe, una última pregunta. ¿El ejercicio está yendo mal llegar? No, hay que hacer la gráfica. Falta hacer la gráfica. Pero, fíjese bien. Aquí ya tenemos los dos vértices. Aquí ya tenemos los dos vértices. Los dos mayores, ¿verdad? Uno en 5, otro en menos 5. Y, ah, ok, saben que sí hay que agregar por acá. Los vértices menores. Pero no sé por qué me está fallando esto. Miren, los vértices menores son fáciles porque es con el valor de B. Esta es la otra utilidad de haber sacado el B. Piénse bien. Vamos a poner, por ejemplo, los vértices menores yo los pongo como B3 y B4. Que sería, B3 sería 0, B y B4 es 0, menos B. Sí. Cerramos paréntesis. Sustituimos y decimos, B3. Permítame, control Z. B3 es 0. Recordemos que están en el eje contrario, ¿verdad? Si esto está en X, entonces esto tiene que estar en Y, los menores. ¿Cuánto es este? 4. ¿Y cuánto es el de abajo? B4. 0, menos 4. Miren, lo que les puedo dejar de tarea para mañana, ¿verdad? A ustedes, es que me traten de hacer la gráfica. Tienen que trazar el plano, ¿verdad? Y después colocar los focos. Colocan el vértice mayor, el otro foco, el otro vértice menor, B mayor. Después buscan el menor. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues solo me unen los cuatro puntos exteriores. Algo así. ¿Creen que lo puedan hacer? ¿Me lo dejan para mañana? Voy a ver si puedo hacerse. Sí, no. O sea, inténtenlo. No es necesario que lo hagan a la perfección. Recuerden que están aprendiendo. Entonces, traten de hacerlo. Y lo primero que haríamos mañana es revisar esto. Y después lo comparamos con la gráfica que lleva en el momento. Entonces, es todo por hoy. Y nos vemos mañana. Cuídense, jóvenes. Gracias, profe.